¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! 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 No! ¡Perdí! ¡Siempre pierdo! Si no tuvieras que ser traído cuando es pasada finales, tal vez tuvieras un tanto tiempo para lanzar fuego, ¿no crees? Sí, tienes razón ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? ¿Cuánto estás? ¿Dónde estás? ¿Quién eres tú? ¿Quién te va a entrar? Si te hagan tantas preguntas, tal vez te pueda responder A ver, hable Mira Soy tiempo Tú tiempo Nadie me dejó entrar Entré solo por esa puerta Solo me voy a llamar y entrar a tu habitación ¿Pero cómo lo hizo? No me lo preguntes ¿Por qué no te pides de responder? Entonces, responda Me han enviado Porque no me estás usando de forma correcta Es más, la tierra del último por la ventana Pero... Yo no voy a ganar por la ventana Desde el domingo No me asiste Lo único que has hecho es Jugar, jugar y jugar ¿Ves que yo soy el mejor jugador del jugador de mi país? ¿Y? ¿Cómo que? Sí, de verdad ha servido Hazte un cambio de videojuego Tu alma y pinta ¿Y o qué? ¿Amigos? Yo no tengo amigos A mi padre es loca Le importa Mi alma El espíritu Es esto ¿Amor? ¿A qué? ¿Amor a este señor Tú le puedes dar este amor a él? Tú le puedes regresar Siente amor Eso no es el amor Ya no sigo Prestar más de mi tiempo contigo Me limitaré a darte el mensaje ¿Un mensaje? ¿Qué haría para mí? ¿Le da cuenta? ¿No? ¿No? Al cabo es la misma Tu actitud no ha cambiado Vendré por ti 24 horas pero Es que Es muy poco tiempo ¿No había una segunda oportunidad? Tus segunda oportunidad se han acabado Te has cantado todo jugando videojuegos Pero es que Soy muy joven para morir ya Eso no es mi culpa Tuviste pa' sacarme más provecho Pero jugaste conmigo Jugaste videojuegos Comer Saltar Jugar Dormir Y un poco a todo de cosas más Ingenierta decidirme de alta Tal vez Pensó que no me estaba usando De acuerdo al manual La Biblia Si yo conozco ese libro Pero Nunca he tenido tiempo Como para leerlo Como te dije Tienes 24 horas de vida Si al cabo es la misma Tu actitud no ha cambiado Vendré por ti Cierto Escucharás cuatro campanadas A la cuarta de tu curti Una hora Con cualquier Porque nada No sigo jugando Ya, ya Lo primero Tan rápido Pero Ay no Tengo que hacer algo Todavía Pasan 24 horas Venga Es malo Que podamos Jugar todavía Luego ¿Saben qué? No tiene edad En el canal Que vamos a disfrutar En el video Huevo Después Podría ir al video Alquilar unas cuantas películas Y solo Que esta película Se jura Venga Margo en eso Jugar tanto No puedo Yo Me aburro Yo no voy a A ver las primas películas Que llegaron No voy a ver No voy a ver Gracias Es que buena es tanta película, comparada con la Jotetez, nunca mejor. Nada, que la mala que me falta es que tengo la joven. Sí, oye, pero... ¿Quién eres tú? ¿Es conmigo? Sí, ¿usted quién es? Sí, distracción, un placer de conocerte. A mí me nos llevamos conociendo hace muchos años. ¿Distracción? Ay, no, ¿cómo puedes ser tan tonto? No, ya me limpo, me culpo de ocho horas, ya, vete, ya. Oye, con ese carácter, ¿quién no se va? No, ya, vete, ya. No, ya, vete, ya, vete. Uff, me quedé. Ahora estoy muy cansado. Mejor dormamos un rato, y con dos o tres horas es más que suficiente. ¿Saben qué? Mejor dormir un rato, y con dos veces me levanto para hacer mi tarea. Y con dos veces me levanto para hacer mi tarea. Y con dos veces me levanto para hacer mi tarea. ¡Qué rato! ¡16 horas! ¡Oh, no, 16 horas! Por favor, tráeme desayunar a la cama, los huevos hielos huertos, y el jugo de manzana, porque de la rama me provoca silencio. ¡Ya, levántate ya! ¡No, se te muestro, se te muestro! ¡No, se te muestro! ¡Soy yo, y quiero saber qué se está acá! Al parecer no me conocen, soy presa. Y estoy contigo toda la vida, con inamidables noches de sueños, aunque con unas coches pesadillas. Pero hay un final de todo en la vida, y contarles y decirte el solto. Bueno, como sea, probáyese ya. ¡No! ¡Uno, dos, tres! ¡Uy, Lala! ¿Llegó que se va a comer? Parece que tengo hambre. ¡Ay, no, ya me dio hambre! La pizza es fresca. Un poco larga, pero muy buena. ¡Mmm, de chuparse! ¿Saben qué? No me damos a pizza fresca. ¡Mmm! ¿Aló? Sí, es para solicitarle a un servicio fresca. Sí, la misma decía. No, la misma no, mejor una napolitana. No, no, mejor leo jamón colombio, con esa siempre me lleno. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, mejor una napolitana! ¿Sabe qué? Mejor leo una napolitana. Sí. ¿Y cuánto se te le entra el trajo? ¿Una oral? Bueno, gracias. Bueno, yo tengo un buen corte. Sí, sí. Ok. Me juego, me juego, me juego. No, no, vamos a comer un grado. ¡No, vamos a comer! ¿Quién eres tú? Soy distracción, ya te lo dije. ¡No, no, tú, él! ¡Pereza, soy Pereza! ¡Qué memoria, la tuya! ¡No, no, tú, ella! ¿Yo? Sí, usted, ¿quién es? Ay, no te hagas, si nos llevamos como hermanos. En toda tu vida estuve contigo desde el viernes de tu madre. No, yo no te conozco. Ay, me das mucha pena, muchachos. Soy hambre. Autor y de la actual de las dos vistas que vienen en camino. Espérate que... Bueno, como sea, pero váyanse ya. Mira, tú no nos puedes echar. Hace tiempo que vivimos acá. Tú no nos puedes expulsar. No nos puedes expulsar. Visítate, vamos a ver tu programa favorito. Pero, ¿las campanadas? Mira, que con una hora te podrás observar. Nosotros te apoyamos. Bueno, vamos. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Este libro que nunca te interesó, ¿cómo vas a leer esto? Es algo ilógico. No sé, pero yo es como el invento, pero ahora mismo no sé. Tu segunda oportunidad se ha acabado, te lo dije. Llévate. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!